Maldonado Que buena sobre izquierda oportunidad para Jocoro El disparo a Almeida Impresionante lo del Guernabeta Aguantando hasta lo último Se lo pierde otra vez el Keca Cruz Será lateral Y Santa Tecla se ve mal En el contraataque La pelota en el aire Mendoza la saca del centro del área Colmán Gol Gol De Santa Tecla Minuto 59 de partido La pelota que encuentra en el área Al goleador Se estrena en el fútbol salvadoreño Ya lo había hecho en Copa Santa Tecla Al fin de la luz del gol Y 1 a 0 en las delicias Un error Un solo error El que ha cometido Jocoro En todo el partido Y lo hace sobre el minuto 59 Dejan su noche para José Corea Este un atajadón De los mejores que le he visto en la carrera Este caballero Que bárbaro Expulsión damas y caballeros Sobre minuto 87 Para el equipo de Jocoro Ahí está el encontronazo Y expulsión por doble amarilla Carrió la cabeza No era ni su zona Un lugar intrascendente De la calle Dos gigantones Quieren buscar el empate Ojo con el disparo La pelota Gol Gol De Jocoro La cabra lo logra Sobre el minuto 90 Más dos damas y caballeros Se complica el campeón nacional La estirada de Almeida Fue correcta Pero la colocación De la cabra Fue mejor Increíble ¡Gracias!